¡Fuerte! 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 Y que no era reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y por ella me siente en tu boca Hoy es una que en ti no me siento Dándote las gracias por cada uno de los días que nos perdimos Te pido, te pido con toda la gente en Jesús Y que todavía sigue el nombre de ti Tal es el amor que cada uno de ellos necesita Y por el que nos pones ahora a cada uno de los que estamos aquí ¡Fuerte! 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 Te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!